Cada vez que escucho cantar el pajarito Siento yo en mi pecho una gran emoción Porque me recuerdan tus ojos, tu pelo Tu tierna sonrisa y tu dulce voz Me paso pensando siempre en tu figura Tu nombre lo traigo muy dentro de mi Y cuando te miro quiero yo abrazarte Llenarte de besos y decirte así Quiero que me entregues, quiero que me entregues Entera tu vida Para yo entregarte, para yo entregarte Todo el corazón Quiero que esta noche nos encuentremos solitos Para que se calme un poquito mi pasión Cuando estemos juntos a solas mi cielo Te diré en secreto lo que pienso en ti Y cuando me escuches sabrás que te quiero Y entonces serás tú quien digas así Quiero que me entregues, quiero que me entregues Entera tu vida Para yo entregarte, para yo entregarte Todo el corazón Quiero que esta noche nos encuentremos solitos Para que se calme un poquito mi pasión Oh, no Tú no Tampoco 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 Contoco Yo Gracias.